dale que no estoy mamado, corro, corro, corro me devuelve l aaaaah bueno, bueno, bueno pero que es lo que es este portero? la tiro olímpico? nooo, da pa' 6 pero me estoy preguntando uuuu maldicion yo sabia pero marico 72 al frente literalmente los de adelante si fueron para atras hay que correr, hay que correr porterito porterito me quedaste bizant se llama sabes shhh martin corta al medio bueno que bien, chutala uuuu 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 esto se lleva clip se pone el clip ah no no no